vamos saliendo de coetzalán con un tremendo tremendo bochorno es un calor intenso la ropa de 50 pesos vamos sobre la calle miguel alvarado vamos a la salida hacia el libramiento tenemos 27 grados pero si el bochorno se siente muy muy fuerte el detalle que a veces toma uno cosas frías y te afecta la gana y andamos medios malones medios malones nos vemos en el próximo video a veces la gente sale nada más de repente hay que ir atentos aquí antes era el hospital aquí antes era el hospital pero le hicieron una plaza comunitaria y también la base de operaciones de la policía estatal de Coetzaló y aquí están bueno ya nada más el luna ya pasados había más patrullas aquí descompuestas había como 3 o 4 patrullas y pues ya nos vamos de Coetzalá nos vamos para Zacapuáxtla vamos a cambiar de clima también andamos sufriendo por un lavado de auto lleve uno vacío ya nos pasamos bueno así nos despedimos todos ustedes que tengan una excelente tarde ya vamos saliendo de Coetzalá Puebla saludos hasta la próxima vamos saliendo de Coetzalá Puebla